Pasan las horas esperándote, esperándote, eh, eh, tu cuerpo y el ruido deslizándose, y nunca más pasa el tiempo, ah, 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 más cerca te estoy sintiendo, que yo te imagino, con lo rico que tú vueles entre guapas. Como hielo, esto es el disco, ¿verdad? ¿O te haya dicho o no que viene? Mira, ya vamos a ver, eh. ¡Jajaja! ¡No, yo sé! ¡Puedes quitarte! ¡Pues y yo! ¡Me fuimos! ¡No, band de música! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡No, band de música! ¡No, band de música! ¡Eh! Te ablocaron, no ha venido el interés, una nena como tú ya no se ve, no adentro a tu vida, sólo permítame. ¡No, bandera! Que no tengamos la química, con pesar lo de los ojos deular, que entiendo lo que buscas, tú te refugias en otro mar. Si supieras que todas las noches yo sueño contigo, el simple tío dándote castigo y yo sé que tú me ves como mío, pero es realidad. Mi gente, Gotay Edition, el Imperio NASA, es que puedes sumar 10 discos y de esto nada más te vas a arrasar a ti, dile ahí mene. El disco no está fácil, los de la NASA, Gotay Edition, Imperio NASA. Mira, estoy trabajando en el cartel musical, lo voy a imaginar a los mejores preguntas del momento que ya tú sabes. Y lo que pasa es que cuando salga el disco, cuando salga, voy a hacer el treff y flas corrido hasta que me rompa la espalda, no me importa, tengo dedo para ti y todo, no importa.